La policía ha reprimido con mayor violencia cualquier tipo de manifestación cívica que exige el fin de la dictadura de Daniel Ortega. Miriam del Socorro Matus, de 78 años, mejor conocida como Doña Coquito y Doña Flor Ramírez, fueron agredidas por la policía el domingo pasado cuando marchaban en las inmediaciones del mercado Iván Montenegro. Y para conversar más sobre la criminalización de la protesta y de esta agresión, nos acompañan hoy en el estudio Doña Coquito y Doña Flor Ramírez. Buenas noches Doña Coquito, buenas noches Doña Flor. Buenas noches. Gracias por acceder a esta entrevista y el privilegio mío de entrevistarlas a ustedes. Gracias a ustedes. Doña Coquito, pudimos ver, el país entero vio cómo ustedes fueron agredidas por la policía el domingo cuando participaban en esta manifestación. Además de estos golpes que recibió cuando salvajemente la subieron en la tina a esta camioneta, ¿la agredieron de otra forma? Pues no, no me agredieron, pero porque supuestamente tal vez por lo que yo perdí el conocimiento. De ver cómo agarraban a Doña Flor, cómo la jalaban, cómo le decían. Pero ella valientemente tiene un talento muy bonito que me gusta, cómo se expresa, cómo defiende las cosas. Yo no sé nada de política, no puedo decir tal cosa. Mientras que ella sí tiene un coraje, tiene una valentía y tiene un valor que ella sabe de cosas, de las prensiones que a uno, de la injusticia y todas esas cosas. Entonces, yo me sentí horriblemente. El caso es que fíjese de que yo estaba al orilla de un vendebanano y un policía está agrediendo a una muchacha con su niña, que no se la llevaron porque sabía que iban a presentar golpes. Sin embargo, un señor le dice sean hombres, sean huevones, le dice agárrense con un hombre. Y resulta que a ratito, cuando él se pasa así en la misma calle, llegó la policía y lo agarró. Y lo agarró como que era un asesino, como que era un delincuente, de una manera brusca. Es que no se puede catalogar cómo lo agarraron al pobre señor y lo montaron y se lo llevaron. Fue cuando comenzaron con nosotros. Yo estoy parada, me acaba de poner la camiseta que dice mamánica. Y entonces me dice, esta es la vieja que anda ahí de babosa, dice, dándole agua a los vagos. Los antimotines le dijeron eso. Sí, sí. Entonces, le digo yo, pues esa es una obra de caridad que se le hace a cualquiera que se le da agua. Le digo yo, mira que esta en la Biblia sale, dije yo. Entonces, resulta de que comienzan a discutir. Entonces, la señora, doña Florcita, está discutiendo, ella está hablando con lo que pasa en los buseros, los taxeros, diciendo lo que es la... Constitución. Bueno, cosas que yo no entiendo. Entonces, dice, me avánteme a esta vieja y vuelve para tal por cual, dice. Entonces, ahí fue donde me comenzaron a jalar, ella me empezó a jalonear, otra señora, y mucha gente, y mucha gente le gritaban, cobarde, ¿no? ¿Cómo vas a creer que estén agarrando a esa viejita de esa manera? ¿Cómo se la van a llevar? Oye, dejen a la señora, déjenla, déjenla a la abuelita vandalica. Y mire, fue imposible. Yo no le agregué más palabras. Yo no le dije. ¿Cuál era su negociación con los antidisturbios? ¿Qué discutían? ¿Qué les decía usted y qué respondían ellos? Creo que pasa que cuando yo llegué al Sanda, al frente del Sanda Iván, yo me quedé sentada esperando los manifestantes, porque íbamos a salir de ahí a protestar. Entonces, cuando Coquito pasa, la detengo y le digo, quedémonos aquí, porque aquí vamos a hacer el plantón, al menos. Entonces, llegaron los mantimotines a tomarnos fotos, no me había puesto el vestido de huipine. Entonces, pero ahí cuando empezaron a tomarnos fotos, yo les empecé a decir, ¿por qué me estás tomando fotos? Yo tengo un derecho de estar aquí. Entonces, llegó el momento en que empezamos, se empezó a agregar la gente cuando miró que estábamos ahí. Y yo dije, el momento de ponerme mi traje, me voy a poner mi traje, no es este, ¿verdad? No es este, pero sí es azul y blanco. Y me puse la falda y me la estaba amarrando cuando ellos me enviaron a los mantimotines a agredirnos y empezaron a agredirnos. Y yo socándome la falda, ¿verdad? Y empezaron a agredirnos. Y había un hombre, un mantimotín que tenía un radio y empezaron a decir, mira, no sigas hablando nada porque te voy a echar presa. Y entonces le decía, la Constitución de la República dice que tengo derecho a protestar y manifestarme cívicamente en cualquier lugar. Y este es cualquier lugar y estoy en la calle del Iván Montenegro y no hay ninguna ley que me lo prohíba porque la Constitución lo dice. Entonces, eso no les pareció y empezó él a llamar. Cuando estamos en eso, ellos empezaron a empujarnos, a tirarnos porque éramos un grupo como de 50 personas las que estábamos ahí. Ya estaban las banderas azul y blanco, ya estaba yo con el traje y empecé a bailar y a decir en los semáforos del Sándamo y pasaban los buses, los carros, los todos. Y empecé a decir que tenemos un país libre y dice la Constitución que tenemos derecho a manifestarnos. Pueblo, únanse a esto que nos están haciendo, nos están agrediendo. Empezaron a golpear a la joven que tenía su bebé, al muchacho, se llevaron detenidos, a varias personas en ese momento. Y yo me buscaba cómo zafar de ellos, yo me querían agarrar y me empujaban. Y entonces yo ya me ponía entre medio de los vehículos. Eso fue antes de que llegara el canal a transmitirlo. Y ya nos habían agredido, ya habían destruido el grupo que teníamos allí. Pero ellos estaban así de alrededor cuando nosotros, cuando el del canal me empezó a entrevistar y me dice que qué pasaba. Y entonces yo estoy diciéndole a ellos, estoy hablando de que tengo un derecho civil y la Constitución política lo dice. En su artículo 30, en su artículo 53, el 54, y empecé a... Y el asunto es que en ese momento aparece la policía directamente donde mí, porque el hombre ya había amenazado de que me llevaran las de traje de huipil, me iban a llevar. ¿Qué opina usted, ya que menciona el traje, del hecho de que los símbolos patrios, que la bandera azul y blanco, que un traje típico nacional se convierta prácticamente en una ofensa para el régimen? No sé a qué se deba, yo no sé, yo creo que tienen fobia al azul y blanco, ¿verdad? Porque son los signos patrios de la bandera de Nicaragua. Y yo vi eso cuando... y también porque es un folclor, porque imagínese, nosotros no podemos vestir de azul y blanco ni en ningún traje de folclor porque ya estamos, ya somos contra el gobierno. Yo opino de que ellos están desquiciados, no sé qué, no hay otra palabra más que decir. Porque cómo van a creer que la bandera sea ahora rojinera, ya quieren cambiar. No podemos cambiar cuando la Constitución y ya sé cuántos años se formó y ese es un derecho de que tenemos nuestra bandera. Centro blanco al lado azul, nuestro escudo central. Doña Coquito, usted había participado ya desde antes en las manifestaciones, estuvo en las afueras del seminario donde se han realizado las negociaciones para encontrar una salida a la crisis. Por esa participación a usted también le agredieron su pequeño negocio. Sí, desde que comenzó la cuestión del seminario y después de la que se habló, yo simpaticé con ellos por la lucha. ¿Se refiere a quién? ¿A la alianza cívica o se refiere a los obispos? A los obispos y a la alianza cívica. El motivo mío era vender abueladas, pero da la casualidad, o el señor me puso ahí, cuando miré a las madres que estaban pidiendo justicia por sus hijos. Yo había vendido 16 pesos de agua porque eso era mi propósito, la venta. Entonces yo me arrimeé donde ella y les dije, madre, va a tomar agua. No me dice, yo no vengo a venderles, vengo a regalarles, les dije yo. Y entonces fue cuando yo comencé a dar el agua y ahí fue cuando los medios de comunicación se me aglomeraron. Y aquí estoy en este, supuestamente yo soy problemática para el gobierno, porque de ese día yo no dejo de ir a las marchas. Y cuando yo voy, yo no voy a vender. ¿Qué le anima, doña Coquito, a participar en las manifestaciones? Bueno, me anima el hecho de que muchos jóvenes están detenidos, muchos jóvenes han matado, muchas mujeres están presas. Incluso el domingo pasado que volaron bombas lagrimógenas, el muchachito que mataron me decía, Corra abuela, corra, me decía, yo no puedo correr porque soy operada de mi canilla. Cuando yo oigo los disparos, yo oigo el disparo y los disparos y las bombas lagrimógenas. Yo no respiraba, pero yo sentí en el corazón de que a él le habían pegado el balazo a esa criatura. Más de 16 años. Sí, y eso es lo que a mí me tiene conmovida. Y seguiré en la lucha porque a mí me duele demasiado esa barbarie que están haciendo. ¿Qué le estaba haciendo yo allí? Yo no los ofendí, yo no les dije nada más. Sin embargo, me montaron, me aventaron como un animal a la tina. Y todas estas personas, amigas mías de la marcha, me ayudaron, me querían ayudar, pero a mí me conmovió de cómo trataban a doña Flor, qué es lo que le decían, cómo las aloneaban y las alaban. Yo ahí perdí el conocimiento. Doña Flor, ¿qué significa para ustedes estar participando activamente de estas manifestaciones frente a un régimen que, según al menos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, ha asesinado a 320 personas desde abril cuando se desataron las manifestaciones contra Ortega y que además desde la semana pasada prácticamente ilegalizó las manifestaciones? Para mí significa algo grandioso manifestarme y decirle a este gobierno que esté equivocado con el pueblo, se ha equivocado con el pueblo nicaragüense. No son 300 y pico, como dice la Organización del Estado, ¿verdad? Los derechos humanos aquí contabilizan 512 muertos, más los desaparecidos, más los detenidos injustamente, los secuestrados, porque yo fui secuestrada. Yo no quería, yo me corría, me apretaba, me jalaba, pero no quería ser secuestrada, porque sabía que ellos torturan, que ellos maltratan. No nos hicieron nada a nosotros porque hay un Dios poderoso que nos guarda. Pero sí, la joven que nos detuvieron junto con Taylor, se llama la joven de 32 años que vive, esta joven no salió, solo nos sacaron a dos. Y yo era la número 25 en la lista, quiere decir que había 25 personas detenidas y solo salieron dos. Hay 23 personas detenidas el domingo. Entonces, y todos estos secuestros que ha hecho y todas estas cosas, nosotros, ¿qué puede significar levantarnos y mantenernos en la lucha? Yo voy a seguir protestando, yo voy a seguir en las marchas. Aunque me hayan detenido, a mí no me interesa porque a mí no, yo no, no me pueden acusar de ningún delito si la Constitución a mí me dice que tengo que manifestarme. No me pueden acusar. Que la ley que ellos han impuesto es impuesta. Yo no sé, ley sobre la ley y no pueden hacerlo porque ni siquiera a la asamblea ha llegado, ni siquiera, aunque tienen todos los poderes ellos, porque, y se siente el soberano, el Dios. No, hay un Dios en los cielos que está viendo todas las injusticias y esta injusticia se tiene que cobrar. Y esa se la va a cobrar el Señor. Porque nosotros estamos desarmados, sin protección de nada, solo con nuestros trajes de huipil, solo por manifestarnos de azul y blanco por nuestra bandera y decir ¡Viva Nicaragua! Por eso nos toman como delincuentes, como terroristas, como vandálicos, como lo más bajo. Doña Coquilo, ¿cuál es el mensaje que usted le mandaría a la población de Nicaragua que debido a esta brutal represión del régimen de Daniel Ortega ha decidido no participar activamente en las manifestaciones? Que no pongan pie atrás por la lucha. Que sigamos adelante. Aunque ellos no lo miren, o me mueran o me maten, pero que sigan adelante por la liberación de todos esos presos que están allí en el chipote, en la modelo, por esas muchachas que están sufriendo sus calvarios de sus madres que sufren, que en veces les pasan y no les pasan en los alimentos, que se unen el pueblo. Yo sé que se quieren unir, pero tienen miedo a esta represión que es demasiado injusta, sin haber para qué. Porque fíjense, cuando andamos en la marcha, tranquilamente de ambos lados salen gente con su bandera, su chimbomba, azul y blanco. ¿Con qué entusiasmo se mire esa gente? ¿Qué le impide? Miedo. Yo les digo que no tengan miedo, que sigan adelante, porque esto va a terminar hoy o mañana o cualquier día, pero va a terminar. Y esto que estamos haciendo es una lucha de paz, de amor y de libertad hacia nuestra patria. Muchas gracias, doña Coquito. Muchas gracias, doña Flor, por estar aquí en el programa y también muchas gracias por la valentía de ambas. Gracias a ustedes por atenderlo.